Música Nosotros somos Vinos El Torgos Este emprendimiento inició, verdad, detrás de amigos con la idea de, pues, agarrar esas materias primas que estaban desperdiciando en el país, verdad Entonces, de esta manera creamos lo que es los vinos Este 8 de octubre vamos a tener vinos en diferentes presentaciones de las cuales son botella de plástico, botella de corcho de vidrio y pequeñas Pues, primeramente, incitar a la población salvadoreña a que venga a apoyar a los emprendedores Incitar a la población, este, pues, extranjera, verdad Que venga a un lugar de esparcimiento Pues, a disfrutar, verdad, de esta temperatura, verdad Y de productos ricos y hechos con manos salvadoreñas ¿Por qué el nombre del Torgos? El nombre del Torgos es porque es el ave nacional de aquí, de El Salvador Entonces, como nos hemos basado en nuestra misma riqueza, verdad Del Salvador, pusimos, hacemos vinos solo de frutas de aquí, de El Salvador Como es el Jocote de Corona Y igual la marca, el Torgos, es porque es el ave nacional ¿El tipo de vinos, cómo, cómo es ese proceso? Y, digamos, el proceso del Jocote, por decirlo así Si no, medio explica para la gente ¿Cómo se elabora el vino? Este, el proceso, bueno, comienza con la selección de la fruta, verdad Se seleccionan los Jocotes maduros Este, pasan a un proceso de lavado Luego, este, la despulpación Y después se pasa al fermentador Pasa ahí aproximadamente un mes en el fermentador Y pasa a la clarificación Y de último el envasado ¿De qué? Son un grupo de amigos ¿Quiénes son? Este, nosotros nos conocimos en la universidad Estudiamos ingeniería agroindustrial Y ahí nos enseñaron al proceso de elaboración de diferentes productos Y elegimos, este, elaborar estos vinos Porque tienen una... La duración es alta En su vida en Anakel Y, este, queríamos emprender Este, de una forma que desempeñáramos lo que no habíamos estudiado ¿Si pueden hacer la invitación para el 8? Si, este, los esperamos el 8 de octubre Aquí en el Cerro Verde En la Feria de Jocote de Corona Nos pueden encontrar en Facebook como Vinos El Toro Goz En Instagram como Vinos El Toro Goz Y en TikTok como Vinos El Toro Goz ¿Algún número? Nuestro número de WhatsApp, verdad, es 75 05 85 75 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!